De más está hablar del buen trabajo que tiene la Vinotinto en sus divisiones menores, Aldo Ítalo, ¿no? Sí, no, no, eso ya quedó sentado ya hace muchos años atrás. Venezuela trabaja muy bien en la parte menor, se ve también en el equipo absoluto el buen trabajo que está haciendo Venezuela. Y bueno, yo me imagino que va a ser un partido bueno y en esta ocasión Venezuela va a ser seguro local, ¿no? Bueno, Bolivia cuenta en el arco con Mejía, Hurtado, Zavala, Álvarez, Espinosa, Tomé de Araujo y Ceballos, los volantes de la primera línea, Villarroel y Flores, dejando adelante a Briseño y a Chura, el equipo del profesor César Zambrano. Por su parte, la selección venezolana de José Hernández tiene a de la terga en el arco, Toro, Suárez, Conde y Aramburu en la línea de cuatro del fondo, Falla, García, Cordero y Paz, dejando más adelantados a De Santis. Y a Ruggeri, para mi gusto, Ruggeri, el futbolista más destacado hasta aquí en la Binotinto. Muy buena pegada, Aldo Ítalo. Cuando usted disponga, señor Andrés Patonte de Uruguay, la orden del árbitro, ya están jugando Bolivia y Venezuela. Jornada tres del torteo sudamericano sub-17, que brinda cuatro cupos al Mundial de Brasil. De la categoría, irá de manos el equipo boliviano con Hurtado, iba por la pelota. La selección de Bolivia con Villarroel, otro lateral ofensivo para el equipo de César Zambrano. Tampoco no me gustaba que me golpeen por atrás. Ah, miren, miren, qué tal, Cordero, deja la contra de la Binotinto con Ruggeri, solo contra el mundo. A ver, a ver, aquí está Ruggeri, le dije de Ruggeri. Guarda con Ruggeri el remate, el intento de Ruggeri. Mostró credenciales del Vavos, Aldo Ítalo, anótelo al 19, Ruggeri. No, ya está apuntado, ¿no? Muy buena jugada, muy buena jugada individual. Se desmarca muy bien, pasa con potencia, con mucha fuerza. Llegaba un compañero por izquierda, pero era muy complicado para Ruggeri verlo de su posición. Disparó muy bien, de todas maneras. Uf, le entró mal, ¿no? Sí, pero ya lo defensa venezolano, se va a empezar a preocupar. Para sacarla a Aramuru, aquí esto otra vez en la escena, Hurtado. Salía a apurarlo, Tarnuí Paz. Sí, se va a apoyar nomás, el defensor central, Álvarez. Para bajarle a Tomé de Araujo. Llega nomás, balón para Santis, de Santis, de Santis, de Santis. Gol, gol, sí, de Santis. Gol, gol, de Venezuela, sí. Lo dejaron libre y suelto a Jeriel de Santis. Y en cinco minutos del partido, la Binotindo sonríe, la Binotindo se impone. Uno a cero, Bolivia. El responsable del gol, Jeriel de Santis. Gol, Coca-Cola, Aldoíta, el OCHC. Un buen gol, al primero un excelente pase entre línea. Y de Santis define muy bien. Este chico de Santis, su mamá es peruana, ¿no? Sí, señor. Hay que quitarle el pasaporte ahorita mismo y que se quede acá. Ah, porque mira, se desmaca muy bien, muy bien se desmaca. Conde, Aramburu, pasó y ganó el 16, se manda Aramburu. Al expectativo, Osvaldo Ruggeria. Anímese, vamos. ¡Opa, Aramburu probando! Al golero de Bolivia, Mejía. Otra llegada buena de Venezuela, lo Ítalo. Hizo muy buena diagonal, muy buena diagonal. Se metió hacia el medio entre jugadores bolivianos. Y le pegó muy bien, bien el arquero. Muy buena reacción del arquero boliviano. Bueno, Aramburu es diestro. Y cuando traza estas diagonales, le favorece porque le queda el arco de frente, ¿no? Claro, sí. Aramburu. De Santis. Ataca la pelota al 23, acá de Santis. Linda jugada de Santis, de Santis, de Santis. De Santis, golazo. ¡Gol! Y está el único de Santis. ¡Gol! ¡Gol! ¡Venezolanos! Sí, para ti, con cariño. Golazo de Santis, doblete para él. Y para ahora, en la recontra figura del partido, Venezuela 2, Bolivia 0. ¡Gol! Coca-Cola, Aldo Ítalo. Muy buena jugada. El central boliviano poco lento, por velocidad lo pasa. Y acá define muy bien, ¿no? Muy bien definido. R2 a pleno. Desde ya te digo, voy a mandar un par de amigos para que le quiten el pasaporte y no salga de acá de Perú. No se quitó la camiseta. No hizo ningún gesto alegoso. Como bien señalas, no demoró la reanudación del juego. Entonces, bueno. Aquel centro para Ruy Eri. Pasadísimo. ¡Darlouis! La tuvo Paz. Mucho mejor la vino Tinto en 22 minutos. Sí, Venezuela tiene que, perdón, Bolivia tiene que mejorar mucho en defensa. Mira cómo llega otra vez solo por atrás. ¿Quién marca con los ojos Aldo Ítalo? No. No hay forma. De Santis, de Santis, de Santis, de Santis, de Santis, de Santis. ¡El centro! ¡Ay, de Santis! Al filo del tercero el equipo. A conectar la pelota. Chura, chura. De la térmica en dos tiempos. ¡Cuidado, eh! Palorazo del golero de la térmica. ¡Qué bien la pasó, eh! Acá la vino Tinto con Darnuis, con Paz Libre y suelto Osvaldo. Palón para Ruy Eri. Ruy Eri. Ruy Eri. Ruy Eri. Ruy Eri. Ruy Eri gol. ¡Gol! Gol de la vino Tinto. Sigue la vino Tinto. ¡No más! ¡Gol! Gol de la vino Tinto. Ruy Eri. ¡Gol! Gol de Venezuela. Sí, Osvaldo. Sí, Ruy Eri. El otro que faltaba para anotarse en el marcador. Y mira que apenas estamos en 35 de la primera parte de exhibición de Venezuela. Apareció el 19. Osvaldo Ruy Eri. Gol Coca-Cola. Gol de la vino Tinto. Aldo Ítalo. Sí, buen gol. Primero un porcentaje de este gol para el arquero. Lo sacó muy bien rápido. Y se las puso al pie a su compañero. La bajó excelente. El número 7. Dardín Paz. Lo vio solo a este delantero. ¡Tura! ¿Y si le pegan? ¿Y si le pegan? ¡Opa! ¡Sí, señores! ¡Sí, señores! ¡Penal! ¡Para la selección de Bolivia! ¡Ah! ¡Dale alegría, mi corazón! Con un 3 a 1. Se pone un poco interesante. ¡Claro! Podría ser que los chicos... Hay que convertirlo. Hay que convertirlo. Tienes razón. Tienes razón. Tienes toda razón. A ver. Menos mal que no somos jueces. A ver quién va. ¡Chura! El 9. 11 metros, 12 pasos. Se para para Chura. Del descuento para la selección de Bolivia. Antes del descanso. Vamos, Chura. Toda la presión. Sobre el 9 de Bolivia. ¡Chura! ¡Gol! 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 Convierte el penal Chura. Le da alguna motivación a su oncena, a su seleccionado. Vaya que la necesitaba para arrancar con todo la parte final. Está cayendo Bolivia. Ahora 3 a 1. ¡Gol! 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 No le pega muy bien al balón. Mira, le pasa por debajo del arquero. Quizás lo metieron como para tenerla, ¿no? Para que agarre el balón la tenga y pueden enfriar el partido pero con la posición del balón. Eso, tal cual. ¿Dónde firmó Aldo Ítalo? Ahí, ahí. Espirosa. La pelota para Wiccarlio a Flores. ¡Penal! 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 ¡Penal Aldo Ítalo! Este sí, ¿eh? Este sí, sin discusión alguna. ¿Es penal para Bolivia? ¿En qué problema se metió la Binotinto, maestro? Sí. Esta vez no vamos a discutir para nada. ¿Penal sí o sí? Quiero que no invadan, ¿sí? ¿Cuánta responsabilidad Tomé de Araujo, ah? Ahora te quiero ver, Robson. Claro, ahí no hay duda. Ahí tiene que coger un palo y listo. La orden de Matón de Uruguay. Va Tomé de Araujo. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol de Bolivia! ¡Gol! ¡Boliviano! Un golazo de penal. Claro que los hay. Aquí está. Tomé de Araujo para demostrarnos lo mismo. La puso arriba inatajable. Para de la terga. Gol Coca-Cola. Bolivia queda uno de la Binotinto. Después de esta, José, te cuento. Dale. Osvaldo Ruggeri. Palón para adentro. ¡Wickelmar! ¡No te creo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Carmona! ¡Gol! ¡Gol! ¡Recontra! ¡Golazo de Wickelman Carmona! Tremendo tanto el que se anota el número 10. Sí. El que ingresó hace un ratito nomás. Para poner otra vez adelante a Venezuela. Ante la selección de Bolivia. La pelota del zurdo inatajable. Para el arquero boliviano. Y estamos Venezuela 4, Bolivia 2. ¡Gol! ¡Coca-Cola al Dolce C! ¡Déjame pararme y aplaudir! ¡Por favor! ¡Qué buen gol! ¡Qué buen gol! ¡Qué clase! ¡Qué clase de carón! ¡De carón! ¿No? Sí. Pedalito. ¡Ay, ay, ay! La conocía, ¿no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. ¡No! 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 Vejía. ¿En qué problema se metió Maestro? Wickelman Carmona. ¡Centro! ¡Triplete! Sí, triplete de De Santis. ¡Gol! 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 ¡De Venezuela! ¡El goleador de este torneo se llama Jeriel De Santis. Triplete para el sí. Estamos todos locos observando un partidazo en vivo por Movistar Deportes. De Santis y el gol Coca-Cola. Venezuela 5, Bolivia 2. De Araujo. 79 minutos del tiempo agregado. Quería participar Ramírez. Va por la pelota Conde. ¡Uy! Cuidado Maestro, cuidado. A la carga Bolivia. ¡Anímese! ¡Vamos! ¡Gol! 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 ¡Peña! ¡Gol! ¡Bol! ¡Liviano! Bolivia que no claudica. Encuentra un descuento más el tercer tanto. Para los muchachos de Bolivia. Llega a falta de 10 minutos. Saldo Italo. Lo hizo Peñita. ¡Gol! ¡Coca-Cola! Error compartido, ¿no? Error compartido del central y del arquero también porque... ...arquero. Totalmente. Sí, no, no. ¿Cómo te... Buen delantero. Hola, 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 hola. Unos tres. Hola, 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 hola. Sí. Sí, sí me escuchan. No sé, sí me escuchan. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, va Dios. Se nos va el partido. Se nos va este Venezuela 5, Bolivia 3. Amigos de Modestar Deportes, no hay tiempo para más. Triunfazo de Laminostinto. Acaba de superar 5 a 3 a su similar de Bolivia. ¡Ven Venezuela 5! Triunfazo del equipo de José Hernández al Dolchese. Sí, más que un triunfazo, yo creo que un partidazo hemos visto, ¿no? Muy buen partido, un segundo tiempo con muchas emociones. Rebeldía de los chicos de Bolivia. Aplaudible, excelente por ellos.